¿Qué es la Científica Elisa Isaurralde? Elisa abandonó Uruguay a los 17 años para realizar sus estudios de licenciatura en bioquímica en la UNICE. Obtuvo un doctorado en biología molecular en 1989 por su trabajo en la organización estructural del ADN realizado bajo la dirección de Ulrich. El instituto donde Elisa Isaurralde realizó sus investigaciones fue en el Instituto Max Planck. Fue fundado en el año 1964 por Helmut Koink. Tiene por objeto promover la investigación de las humanidades, de las ciencias sociales y jurídicas desde la perspectiva de las historias del derecho y en base a otras formas de normatividad Tiene un personal aproximado de 12.300 empleados permanentes, cifra que incluye a 4.200 científicos más unos 9.000 científicos no permanentes y visitantes Uno de sus métodos de trabajo era quedarse horas casi inmóvil con los ojos puestos al microscopio, observando moléculas de ARN Todo su trabajo estaba impulsado por la curiosidad y la fascinación de sus descubrimientos acerca del ARN mensajero Ella se formó e investigó en distintos países aparte de Uruguay, como Alemania y Suiza Esta científica tuvo algunos premios y reconocimientos gracias a su trabajo, como por ejemplo el premio al científico más joven de la Organización Europea de Ciencias También fue elegida miembro de la Organización Europea de Biología Molecular, entre otros que le dejaremos a continuación Falleció el 30 de abril de 2018 en Alemania, donde todavía se desempeñaba como directora del Departamento de Bioquímica del Instituto Max Planck para la Biología del Desarrollo ¡Suscríbete al canal! Creado usando Paltoon ¡Gracias!